Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero When will you lose? Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Es de quererte como te quiero Como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero Ay, qué trabajo es de quererte como te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!